Hola soy Youtube, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos en Minecraft y pues estamos en el servidor de... Estamos en el servidor de... ¿Qué será? Estamos en el servidor de Minecraft, pues... Lo que, bueno... Bueno, hace cosas que nos hacen, ¿no? No pude subir mucho este Minecraft por la razón de que este servidor acaba tanto de mantenimiento Algunos que otros suscriptores me han estado pidiendo que suba este... El Minecraft de... Celular, ¿no? El... El... El Minecraft Pocket Edition Pero la única razón, pues, de que no... No subo ese... Juego Es que lamentablemente los servidores, pues, están descaídos, ¿no? Están estrechos, están... Están malos los servidores, ¿no? Hay, ¿no? Hay puros hackers, a veces este... Se laggea mucho de esto, ¿no? Porque por grabarlo yo no me hago mucho problema tampoco Pero ahora acabo recién de descubrir eso, ¿no? Antes pensaba, pues, grabarlo con Android, ¿no? Pero... Recién pensándolo bien por los motivos sobre los hackers y de lagge, pues... No... He decidido no subir a... En Android, ¿no? Pero bueno... También, pues, he decidido, pues... Ya no dejar YouTube Por la razón, pues, de que... He empezado, pues... Hoy también, pues, tengo... Noventa y seis suscriptores, ¿no? Y... Ya es algo... Para mí algo grande, ¿no? Pero sí que pienso, este... Abre de este... Otro canal que se diga solamente al Geometry Dash De Android O sea, entonces... Incluso, este, ya... Ya me he descargado hasta el... El programa este de grabación El... SR-Plot Yo lo tengo Y, pues... Nada, pues... Se les esperado hasta... Que le suba, pues... El... Video, ¿no? Ya lo ahí... Ya le haré detalles en el canal... Si... Como se llama el canal, ¿no? Y todo... Volken... Como muchos hablan de Unicin, yo me tiraba en Android... Pero, pues, yo no lo jugaba del modo que se debía, ¿no? No subía demos ni a esa gente, yo jugaba así nomás a lo... A lo... A lo... A lo... Un... Punto... Dos puntos, ya van... Victoria para los ojos en 3... 2... 1... Pues... A ver... No... 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 No tan... ¡Tan rápido! No hagan tan rápido los puntos de escrito Para, no... Que... ...esperse la parte de que... No se tan... Tan... Tan corta Ense... Y de esta manera ya he escrito mi GG Vamos en unos a la moda, no? Vamos a ir en unos a la moda y vamos a ir a... A ver que pasa por allá, porque están los primeros en los puntos Yo sabía que tenía que ir con ellos Pues a ver mira, ahí tenemos toda la cancha libre Aquí, aquí espero no morir Corre, 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 que no te atrapen No puede ser, ¿en serio? Un bug muy rápido, solamente faltó, faltó su agua ahí Pero bueno Le tratan de dispararme aquí Algunos arqueos ¿Era arqueo así o no? No Que si esa frase no se vale dos, pero... Tienen que escribir rápido Digi 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 Easy Bueno, acabo escribiendo esto Bueno, ahí está el Digi Easy, no? Que ahí Vamos a hacer otra partida Vamos a hacer otra partida Porque esta es... Esta es muy larga Más que todo la modalidad de Towers Es un poco... Más entretenida que la de Skyward Porque pues dura más Si es un trabajo en un equipo y todo eso, ¿no? Pero el problema es que se meten muchos... Niñitos ratas, ¿no? Y empiezan a hackear, ¿no? Ese es el único problema Por el resto pues, no hay problema, ¿no? A ver, vamos a encontrar un 777 Vamos a detectarlo A ver... OSA Pumaboy No... De momento no No hay ningún fanboy Para que... De esto ya nos sacamos La espada El gacha Y... Listo A ver... Las cosas... Las cosas al revés Meten las cosas encima Vale... Lo principal que tengo que hacer es este... Tener... ¿Older, no? Orden y disciplina A ver Que me regalo Un placa de flechas Me toco me coge demasiadas Don Bao casi chifo Alejandro hace ojo a Alejandro Leon trece Leon trece si que es un colega mio Así que vamos a ir a buscarlo Fasel solidario Fasel solidario Islian Ahora hay que compartirlo un poco Con las flechas No? El masacrado leon trece Realmente no esta leon Se ha subido se ha subido se ha subido vale Vale casi 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 cayo en esa parte Bueno este esta facil no? No tampoco es leon No es leon No es leon No es leon Bueno ya Ya la idea que la encontre Bien ya que la encontremos Si metio Si metio Si metio Vale 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 Cuiden Mientras que no estamos juntos Mientras que no estamos juntos Discuentemente Porque las каналes de una hugging Misión cumplida Nosso carita feliz así pues ya podemos estar tranquilos realmente pues ya hemos hecho ya ya hemos regalado mucho ya tampoco no no quiero para hacerme a ninguno de estos youtubers minecraftianos que se le andan ahí de viendo cosas pero bueno vamos a poner estas cosas aquí cuidado que se vienen cuidado que se vienen y se vienen por nuestras narices encima así no te gusta bueno creo que le di a uno de mis compañeros a ver este este valiente no me percate que tenía esto cosa mía ya debió haber muerto este tipo ya debía haber muerto la prueba es que siempre tiene una equipación básica ya es ah no este es otro este es otro bueno mientras que los otros se encargan yo voy a este yo voy matando este valiente toma señor valiente pues que más a ver están cuidando la base ahí espero que cuiden pero realmente pues yo sé que va a ser algo así que voy a tener que cortar algunas partes sea como sea para no subir tan largo porque obviamente no se metan ahí están vale con la nueva actualización del celular pues ahora puedes quemar a tus propios compañeros que más por el juego no sé que la han puesto ahora que antes se ponían con una especie de de comando algo así para que no se queme pero así que se ponen no entiendo por qué toma ya te queme 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 vale 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 a ver a este al señor armado a ver lo traes al señor valiente ven aquí ven ahí está vamos a ver si por aquí podemos matar algunos no para alguna baja creo que igual las bajas te damos puntos o algo así no me he informado bien pero sí que antes se salía del punto han cambiado muchas modalidades del server más de las que me imaginaba realmente no hay cosas que sí que están buenas y otras que no a ver están por ahí silencio tenía que cuidarme de esa manera ya sabía que no podía fallar de esa manera pero según yo por ahí ya están mis cosas pero acá les mueve o sea según yo ya ahí mis cosas ya no están pues solamente solo una buena una buena jugada por hacerle devolver las cosas a ver voy a tenerle el arco por si acaso no más ya con esto de muestra ya pues bueno no da un punto tres a uno la han agarado de desventaja de alquedo pues ahora actualmente albucharon no bueno aquí en el quinto y otro salto no sé de esa manera bueno vamos a aprovechar no hay más todavía la primera cantidad no en ningún lugar más vale este lugar como que no me no me con no no confío mucho tampoco bueno casi no lo tenía ya está listo no gracias no creo que se les ha agradecido lo maté a un millán ahora sí he vuelto cubranse creo que no me lo dio a mí creo que se lo dio a otro tipo por la mente no sé no yo no confío en esta parte este señor valiente señor valiente toma tome señor valiente vale pues esta siendo muy largo realmente esta falta es que sea simplemente larguísima así que bueno va a haber bastantes cortes pero bueno a ver que me hace bien por aquí que la veo este túnel este túnel a ver si le da este rojo no casi le doy vamos dale no no le doy tampoco eudo flecha estar en portugueso en ingles no entiendo todo es este es este en ingles es hacer es una palabra portuguesa que significa este creo que es un verbo algo así como el no algo así es portuguesa no sé no me acuerdo muy bien así que como que está combinando palabras todo bueno ya está el vídeo bueno ya está el vídeo ¿Vas a alejarla nomas porque? Pues bueno, porque si. Desde que nos la vamos a alejar, nos la vamos a alejar. Gigi. No se ha gustado, no se ha gustado pues... ...esa luna, no? Gigi y si. Buenas noches, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, no olviden darle me gusta y no olviden compartir el video. Y pues... Nada más, no? Que... Tenga que decir, a ver... No, nada más. Espero que no más, que les haya gustado el video y pues nada. Denle me gusta y compartir el video. Suscríbanse para más contenido y no tan solo Minecraft, no? Mucho Minecraft. Nos... Vemos. Bye.